Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. Señoras y señores, suena el silbato. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Va con el caballazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. El balón cruza al fondo y es saque de arco. No tocas sin fracción. Tiro libre. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre el fútbol y lateraliza el ataque. Manda el caballazo terrible. Manda el caballazo terrible. Manda el caballazo terrible. Le quedó servido el remate al brazo. Esa pelota terminó adentro. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Anotar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora tienen que sostener la ventaja. Pelotoso largo. ¿Por qué me tocan por abajo, digo yo? Tolima, lo único que les preocupa es no empeorar la situación. Otro gol en contra. A estas alturas podría ser fatal. Sin compromisos, la revienta. Balón largo por aire. Traba, presiona y recupera el balón. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión. Se anticipa y le aleja del área. El de manos. Abre el sector izquierdo. Buen pase. Sigue. Gran opción, gran chance. Va llegando al centro. Lindo centro desde lejos. Ojo que la defensa está mal parada. Abre el juego y lateraliza el ataque. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Pelotazo largo y al espacio. ¡Qué bien se la picó! Le faltó técnica. No le resultó bien esta jugada. Hay que aplaudir el intento, pero la verdad esperábamos otro tipo de resultados. Le ponen el cuerpo para moverlo. Hay tiro libre, señores. No lo dejó avanzar. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Seguro un ataque conforme con esta primera parte. Parecieron temerosos, iniciativas y sobre todo un ataque. No me sorprendería en absoluto que se vengan algunos cambios. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, puede empatar y seguro va a ganar. Tiro libre por esa dura falta. Si es el árbitro, la Cobra, será a tiro libre. La coca viene hacia adelante. ¡Atención, puede! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! La juega, pero... ¡Qué gran! ¡Vendor el palo! Sacan el balón y respiran para el momento. Oliva está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Oliva no logra hacerse con la pelota. Y así se va a multiplicar mucho. ¡Perozazo largo a dividir! ¡Tremendo avance! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están impasables! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Busco el espacio! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! Al ver que el equipo rival no te lastima a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡El arquero la manda lejos! ¡La tira larga cerca del área! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡El balón va hacia el otro lado! Pero Claudio, avísales que el partido se está terminando. Parece que no tuvieran sangre. Les quedan apenas unos segundos para intentar hacer algo. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Últimos segundos! ¡Esto en cualquier minuto se acaba! ¡Esto en cualquier minuto se acaba! ¡Se gana la Amarilla! ¡Sabía que se la merecía! El juez mira el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido